Y fíjense ustedes, porque han nacido una plataforma, ¿de quién? De venezolanos, que en España dicen de Podemos nada. Aquí somos antipodemos y van a ver ustedes por qué. Nacieron para avisar. Cambiar la bandera, como también se ha hecho en Venezuela. Una constitución ejemplar, que si se lee, es un ejemplo de democracia. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Hay democracia en Venezuela? Se llama Movimiento Español Venezolano Antipodemos y sus integrantes son venezolanos que llevan años viviendo en España. Una corriente que se ha expandido en las redes sociales para, dicen, no poner en riesgo la democracia española. En su página web han colgado varios vídeos en los que se compara el ascenso al poder de Hugo Chávez y el que pretende Pablo Iglesias. Hay gente que dice, tú fuiste asesor de Chávez. Yo a menudo digo, no, Chávez me asesoraba a mí. Con un proyecto constitucional que ha precipitado a Venezuela a imágenes como estas. Y no nos quitarán el derecho a protetar. Estamos en dictadura, en dictadura y nadie se da cuenta. Su fundador se llama Wilmer Baute, un venezolano residente en España que recuerda que el objetivo de la organización no es decir a quién votar, sino a quién no votar. Tampoco se declaran apoyados por ningún partido. El mensaje, denunciar los lazos entre la dictadura chavista y Pablo Iglesias y su repercusión en España. Wilmer Baute, fundador del movimiento español venezolano Antipodemos. Meva, bienvenido. Gracias, muchas gracias. ¿No les da miedo a ustedes aquí sacar la patita? Porque ya vemos que Chávez está, Chávez no, Maduro, y el chavismo sigue vivo y muy vivo y amenaza incluso a las empresas españolas. Ustedes han dado un paso importante, ¿por qué? Bueno, no vemos la necesidad de dar este paso. La verdad es que fue una decisión difícil, básicamente porque conocemos que hay un gobierno en Venezuela que es autoritario, que es totalitario y que persigue a los que difieren en pensamiento. Por supuesto, yo tengo familia en Venezuela y me preocupa, tengo miedo, pero nos vemos en la necesidad de llamar a los españoles, de convocar a los venezolanos residentes en España, porque vemos en España que el castrochavismo está tocando la puerta a España y serán los españoles si deciden si este régimen entra o no a España. Y les recuerdo a los españoles que si entra, entra para quedarse, porque no lo van a poder sacar. Entra para quedarse y ustedes se temen que puede pasar lo que pasó allí, es decir, destruir la Constitución, hacer saltar por los aires el sistema y darle la vuelta desde dentro. Sí, claro, ya es evidente, lo ha dicho el señor Pablo Iglesias, que él impulsaría un proceso constituyente tal y como se impulsó en Venezuela. Coincide la Constitución española con los tres poderes, por ejemplo, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Seguramente intentaría utilizar una estrategia como se utilizó en Venezuela, ampliando los poderes, agregando uno más. En Venezuela se han agregado poderes y al final todos los poderes están secuestrados por un gobierno. ¿Y tienen ustedes miedo? Porque vamos a ver, yo empiezo por donde iba, o sea, ahí jugársela, encarcelan a la oposición, al líder opositor le han partido la cara hasta en la cárcel o le han hecho todas las perrerías que uno se puede imaginar en la cárcel y le han pedido ayuda a los de Podemos y Podemos no se siente, no se da por aludido. La libertad de prensa, vemos lo que es ahí, en fin. ¿No tienen miedo? Yo en lo particular sí. O sea, tengo miedo, más que nada por mi familia en Venezuela, tengo miedo de que un régimen de esta característica se instale en España. Bueno, pues... ¿Pero qué puede pasar a tu familia? No, yo digo personalmente a vuestra familia. ¿Haces referencia a tu familia? ¿Qué puede pasar? Pues hay casos, está por ejemplo el general Baduel encarcelado en la misma cárcel que está el dirigente de la oposición que acabas de mencionar, Leopoldo López, y a la familia del señor Baduel la persiguen, le amenazan que lleguen a tu casa, incluso a registrar tu casa sin ninguna orden de un juzgado. Ese tipo de persecución y de amenazas, pues por supuesto. ¿Y a su familia le han amenazado? De momento no tengo información. Ah.